Uno de los fabricantes que más nos ha sorprendido en esta edición de la IFA ha sido Huawei al presentar el Huawei Mate S, un fable con unas características técnicas realmente interesantes y unos acabados de calidad que demuestran el buen hacer del fabricante asiático. ¿Os vais a perder nuestro análisis? Vamos a comenzar hablando sobre el diseño del Huawei Mate S, teléfono con unos acabados de calidad que denotan el mimo que ha tenido Huawei para conseguir que estos acabados de aluminio puedan competir con pesos pesados como Samsung y su Galaxy, su gama Galaxy S. ¿Vale? Podéis comprobar todo el terminal, es un cuerpo único de aluminio. La pantalla ha aprovechado bastante el frontal, teniendo unos biseles laterales mínimos. En la parte inferior nos encontramos ya con dos ranuras. A la izquierda tenemos lo que es el micrófono del dispositivo y a la derecha tenemos el altavoz. ¿Vale? Es un altavoz mono. Habrá que ver cómo suena cuando podamos hacer un análisis más completo. Vamos a pasar ahora a ver el lateral izquierdo, donde nos encontramos una ranura para insertar o dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM y una tarjeta microSD. Últimamente ya hemos visto que Huawei ofrece ese tipo de soluciones y la verdad es que ya podrían aprender otros fabricantes. La parte superior lo único que destaca es la salida de jack, de audio. Y aquí tenemos otro detalle interesante. En el lado derecho del teléfono podéis comprobar que están las teclas de control de volumen, además del botón de encendido. Y si pasas el dedo por encima, notas que el botón de encendido tiene una ligera rugosidad, que hace que sea más fácil localizarlo cuando estés utilizando el teléfono. Bueno, en definitiva es un teléfono con unos buenos acabados, de calidad, bastante ligero, pese a tener una pantalla de 5,5 pulgadas, la verdad es que es bastante cómodo al agarre. Y otro detalle importante es el sensor de huellas. ¿Vale? El sensor de huellas, la verdad es que está bastante bien situado. Como podéis ver, está justo debajo de la cámara y cuando estás utilizando el teléfono es bastante sencillo utilizarlo. Más que nada porque el sensor de huellas no es sencillamente un sensor que te permitirá desbloquear el teléfono, sino que también permitirá alguna serie de acciones, ¿vale? Que ahora os vamos a mostrar. Ahora vamos a pasar a hablaros de las características técnicas del Huawei Mate S. Un phablet que integra una pantalla de 5,5 pulgadas que alcanza una resolución Full HD. Algunos de vosotros os puede parecer un poco limitado, teniendo en cuenta que ya hay terminales que ofrecen pantallas 2K, o el recientemente presentado Sony Xperia Z5 Premium que integra un panel de 4K. Pero bueno, teniendo en cuenta que Huawei por ahora no está apostando por arar virtual, considero que los 405 píxeles por pulgada que alcanza su pantalla de 5,5 pulgadas es más que suficiente. Bajo el capo nos encontramos con un potente procesador HiSilicon Kirin 935, una de las soluciones más utilizadas por Huawei para su nueva gama de terminales de gama alta. El primer teléfono que vimos con este procesador fue el Honor 7 y ahora, pues bueno, le ha tocado el turno al Huawei Mate S. Además, integra 3 GB de memoria RAM y una memoria interna de 32 GB que se puede ampliar a través de su ranura para tarjetas microSD hasta 128 GB. Como veis en las características técnicas, por ahora es un teléfono potente, pero hay que tener en cuenta que el gran talón de Aquiles del SoC 935 es su GPU, y es que el Huawei Mate S integra una GPU Mali 428, es una GPU que se utilizó hace dos años, es un poquito inferior a la de Samsung Galaxy S5, entonces, bueno, podéis ver que el teléfono va a funcionar, funciona de manera muy fluida, es un teléfono rápido, podéis poder jugar a cualquier juego sin ningún tipo de problema, lo único es que los tiempos de espera, los tiempos de carga siempre serán superiores a sus competidores, esto es un tema que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a hablaros de la cámara. Una de las puntos fuertes de todos los terminales del fabricante asiático es su cámara, y en este caso Sony va a ser una excepción. La cámara frontal, perdón, la cámara principal está formada por un sensor de sonido de 13 megapíxeles que ofrece un rendimiento más que notable. Hemos realizado fotos y la velocidad de captura es bastante alta. Ahora os vamos a mostrar una prueba de la rapidez con la que captura la imagen. Vale, cogemos el teléfono, activamos la cámara, y como podréis comprobar, aprieto foto, aprieto foto, aprieto foto. La cámara es bastante buena, además de ofrecer bastantes funciones, como viene siendo habitual en la capa personalizada del fabricante. Otro detalle a tener en cuenta es el sensor de huellas, que este es uno de los puntos más importantes y más novedosos de Huawei. En este caso, este nuevo sensor de huellas es el doble de rápido que los utilizados anteriormente, y además no solo sirve para desbloquear el teléfono. Ahora os voy a hacer una muestra accediendo a la galería, donde vais a poder ver un ejemplo de las diferentes funciones que tiene. Vale, si accedemos a la galería del teléfono, vamos a cerrar este, aquí la tenemos, y vemos las fotos. Podéis comprobar que yo estoy pasando las fotos con el sensor trasero, con el sensor de huellas, es muy sencillo, es pasarlo. Ahora paso el dedo hacia la derecha, y ahora paso el dedo hacia la izquierda. Está rápido y muy útil, la verdad. Por fin aprovechamos el sensor de huellas un poco más que antes. Bueno, ahora vamos a criticar un poquito el teléfono en el aspecto de la interfaz. Este nuevo terminal integra, funciona con Android 5.1. Vale, el único gran problema es su interfaz personalizada. Utiliza como viene siendo habitual en Huawei. La capa es muy... Es una capa que a mí personalmente no me gusta. Podéis ver que no hay un cajón de aplicaciones, sino que todas las aplicaciones están dispuestas en diferentes escritorios. Esa a mí personalmente no me molesta. Todo te acabas acostumbrando. Lo que es muy tedioso es la opción multitarea. Ya habéis visto cuando le he abierto, que te abre un máximo de cuatro paneles. Aunque tú tengas más, tienes que ir cerrándolos uno por uno. Es bastante molesto. Definitiva, tenemos un teléfono muy completo, que llegará al mercado a mediados de octubre a un precio de 649 euros. En definitiva, el Huawei Mate S nos ha dejado unas grandes sensaciones. Vale, un teléfono de calidad, con unos acabados premium, que puede dar mucho que hablar. Veremos si consigue competir con Samsung y su gama no, o el peso pesado de los fables Android. Vale, un teléfono de calidad.